Allí es Gameli, RevitTunes.com, Gameli.com, Bintunes.com Este es el video 7 de la continuación de un grupo de videos de un curso completo de Revit Esta es la parte 2 de lo que es relacionado a los comandos de pisos Si estás viendo mi video en Youtube y se ve la resolución muy baja En la esquina derecha abajo en Settings hazle click y busca la más alta resolución disponible Eso compondrá la imagen Esta es la continuación del video 6 que es relacionado a los comandos de pisos Este es el video 7 Entonces empezaré con uno desde el principio Lo agarraré del arquitectónico y empezaré con el que salió primero Que no tiene nada, se llama genérico de 400 milímetros Si lo vemos acá, en este caso la estructura sería el concreto Entonces voy a empezar poniéndole concreto Y voy a hacer este que sería el concreto que se pone en el lugar sobre la simbra Entonces vamos a ver como está gris Y en apariencia tiene esta imagen Y el gris lo podemos modificar más claro si queremos Si le quiero cambiar a este gris oscuro tengo que remover esta palomita de este cuadrito Que dice usar el color de acá, estaba diciendo Quiero hacer un poco más claro Entonces Ahora ese es el grosor Vamos a ponerle unos layers Voy a poner insertar Y automáticamente le pone estructura Entonces vamos a ponerle que no va a ser estructura Vamos a poner acabado primero Y vamos a ponerlo arriba de donde dice core Voy a moverlo para arriba Digamos que esto es estructural Y afuera de la palabra core Ya sea abajo o arriba Es no estructural Incluso podemos ponerle abajo una cama de grava Vamos a ponerle down, down Vamos a ponerle una cama de grava Entonces Si usamos membrana tiene que ser sin espesor Vamos a ponerle substrato Ok, entonces este está abajo del concreto Y vamos a buscar aquí grava Tengo que crear uno nuevo Entonces vamos aquí abajo en el signo más Crear nuevo material Y sale por default este Vamos a ponerle rename Grava Le puse el inglés Pero no importa Ahora vamos a la librería a buscar Una grava Entonces aquí Grava Y salió este Voy a usar ese Ya le hice doble click Entonces lo puso acá Y vamos a ver como se ve Ok, en gráfica se va a ver gris Vamos a ponerlo cafecito Y en apariencia Y en apariencia va a ser con este Si queremos Le podemos ya sea cambiar este color a más amarillento Más parecido al otro Incluso le podemos poner con tinte Le podemos poner aquí También más amarillento De ese anaranjadito amarillento Y vean se pone bien amarillo Ya digo ok Ese es Entonces vamos a ponerle que son Está en milímetros Entonces veinte Veinte centímetros Aquí dice cuatrocientos milímetros Ahorita revisamos mis unidades Cuarenta Veinte milímetros Y arriba Vamos a ponerle Es el acabado uno Vamos a ponerle mortero Este Entonces creamos uno nuevo Crear nuevo Es este Clic con la derecha Cambiarle nombre Mortero Entonces lo dejo seleccionado Me voy a mi librería Le dice click a este botón Que es mortar Mortar Ok Semen mortar Ok Este Y vamos a aplicarlo Puedo cerrar la librería Y entonces mortero Va a ser En la gráfica Va a ser de este color Vamos a ponerlo Bien blanco Y la apariencia Aquí está Y no tiene imagen Vamos a ponerlo Bien blanco Casi al cien por ciento De blanco Ok Esto Ahora Ese va a ser Nada más De dos centímetros Para que se vea Dos centímetros Y al último Vamos a insertar Otro arriba De ese Insertar Y le vuelve a poner Estructura Vamos a ponerle Finish Dos Ya es el de hasta arriba Y vamos a buscar A crear uno Clic con la derecha Cambiarle nombre Tile O sea Mosaico Es este Y vamos a buscar Un tile Acá Ceramic tile Vamos a buscar Tile Aquí hay de varios Uno que no sé Como de baño A ver ese Ok Ese está Más o menos Igual le ponemos Poner de tinte Más Aquí en gráficas Está gris Va a ser Cafecito Rojizo Porque me estoy Copiando De la imagen Más o menos Es más cafecito Entonces clic Está bien así Y en apariencia Es esto También podemos Ponerle un tinte Y modificarlo Pero lo voy a dejar Sin tinte Decir ok Entonces ese También de dos Vamos a ponerlo De tres centímetros Ahora vean Aquí Vean esto Estructura Es este No le puse Ninguno más Porque aquí Escogimos que nada Esa estructura Esto no se les puede Hacer nada Y esto si se puede Pero todavía No le he hecho nada Ok Quiere decir que Todo el piso Es del mismo Grueso Entonces aquí estoy Haciendo un piso Con ese Que creamos Es más Debimos haberle Cambiado Del nombre Olvidé Siempre antes De hacerlo Háganle Duplicar Y pónganle Otro nombre Entonces yo le pongo Siempre GC Gamelicruz En vez del dos Pero bueno Ya lo había arruinado Pero no arruinen El original Que venga Del paquete De Revit Este Bueno Ya le puse Otro nombre Y terminar Ok Si vamos aquí A Shade Ahora vamos a ponerle Aquí en término medio Y en realistic Si le hacemos De cerca Es esto Entonces este piso Está enorme Vamos a hacerlo Más chico Porque es de 200 Es de Vamos a ponerle No me gusta En milímetros Lo voy a cambiar Las unidades Manejar Unidades En metros Con tres fracciones Entonces este Tiene 22 metros Vamos a hacerlo Más chico Ok Y aquí está ¿No? Entonces Vamos a Ver en sección Como es Sección Y vean Y vean Que este Delimita Hasta donde Ves Entonces le voy A hacer Doble clic Y se ve Acá Si le pongo En mediano Se ve Un poquito Mejor Estos layers Son muy Delgados Si se dan Cuenta Ahora les voy A poner Color Vean Que aquí Se ve La cama De Creo que Lo puse Muy pequeño Vamos a Cambiar La estructura Vamos a Ver Lo puse En dos Milímetros En vez De Veinte Centímetros Entonces Como está En metros Es Cero Punto Veinte La grava El mortero Cero Punto Veinte Cero Punto O le falta Un cero En frente Porque si no Va a ser Treinta Centímetros Este Dos Centímetros Este Cuarenta Centímetros Y veinte Centímetros Y el de arriba Tres Centímetros Ok Ahora sí Ok Ya está Mejor Y esta Es la grava Entonces Si lo pongo En realístico La grava Se supone Que está Realístico Ahí Y El Tile El Mosaico Y el Mortero Y el Concreto Ok Ahora Vamos a Hacer algo En planta Este Comando Lo puede Dividir Por Capas Entonces Vamos A Ponerle Unas Pendientes Vamos A asumir Que de las Cuatro Orillas Está Más Alto Y del Centro Está Más Bajo Porque Hay Una Coladera O Algo Entonces Voy a Poner Unos Planos De Referencia Para Encontrar El Punto Medio De Esa Coladera No Digamos Que Va A Estar Lo Voy a Poner De Colores Porque Me Marea Tanto Cuadrito Ok Ya le Puse A Igual Distancia Entonces Vamos A Hacer Que Estas Cuatro Esquinas Sean Más Altas Que Estas Cuatro Y Asumir Que Aquí Hay Una Coladera No Entonces Si Lo Toco Y Me Voy A Edit Vamos A Suponer Que El Layer Variable Va A Ser Concreto Entonces Le Digo Ok Ok Ahora Este Comando Me Permite Y Me Voy A Tercera Dimensión Dividirlo En Partes Ya Está Dividido En Parte Ahora Me Salieron Nuevos Comandos Puedo Ajustar Ciertos Puntos Entonces Ahora Voy A Tocar Hago Clic A Este Botón Y Voy A Tocar Ese Punto Y Vamos A Suponer Que Treinta Centímetros Punto Treinta Punto Treinta Punto Treinta Punto Treinta Ahora Voy A Planta Porque Vuelvo A Tocarlo Y Vamos A Ponerle Que Aumente Unos Puntos Acá Que Aumente Cuatro Y Elevación Cero Aquí Está Ok O sea La Que Estaba Vamos A La Tercera Dimensión Entonces Nada Para Asegurarnos Este Está A Menos Treinta Oh Porque Ya Lo Había Elevado Entonces Vamos A Ponerlo Cero Cero Y Cero Y El Último Cero Entonces Ya Terminamos Voy A Deseleccionar Vamos A Ponerle Un Color Si Si Se Dan Cuenta Esta Raya Está Un Poco Extraña ¿Por Que Es? Porque Este Está A Cero En Vez De Que Este A Treinta Centímetro Entonces Cero Punto Treinta Ok Ahora Si Ya Se Compuso La Vista Y Vean Como Está Entonces Voy A Deseleccionar Para Que Se Desactive El Comando Y Ya Está Pero Lo Que Quiero Enseñarles Es En Planta Que Vean La Sección El Slope O La Inclinación Está En El Concreto Porque Porque La Capa Que Pusimos Que Podría Ser Variable Sería Esto Ahora Voy A Cambiar Voy A Poner Que El Mortero Sea El Que De La Pendiente Vean Como Nada Más Me Deja Hacer Uno Entonces Voy A Poner Que El Mortero Digo Ok Ahora Vean El Mortero Es El Que Está Creando La Pendiente Ok Entonces Si Lo Veo En Tercera Dimensión Sigue Teniendo La Misma Pendiente Entonces Es Cosa De Decidir Con Que Vas A Dar La Pendiente Si Con El Mortero O Con El Con 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 La Grava Entonces Editar Grava En Vez De Mortero Y Vean Ahora La Grava Es La Que Tiene La Inclinación Y El Con 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 Inclinado Vamos A Hacer Otro Rápido Me Voy al Comando De Pisos Uso El Mismo Tipo De Pisos Con La GC Y Vamos A Crear Un Arco Voy A Hacerlo Un Poco Grande Vamos A Cerrar Esto Voy A Hacer Un Offset Y En Vez De Poner A Una Medida Exacta Como Normalmente Se Hace Voy A Ponerlo Gráficamente Digo Esta Línea Hacer Offset De Aquí Aquí Más O Menos Cerrar Y Cerrar Y Digo Ok Este Es El Piso Ahora Voy A No Le Voy A Hacer Crear Partes Voy A Hacer Editar Sub Elementos Voy 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 Tocar Uno De Estos Aquí Veo Cuál Es Voy A Subir Los Cinco Pies Me Va A Decir Que Perdió Alineación Uno De Los Ángulos Que Está Un Poco Fuera De Lo Normal Entonces Se Puede Ver Antes De Que Lo Bueno Ya Lo Había Compuesto Pero Se Puede Ver Que Se Creó Esa Forma Rara Es Bueno Saber Que Lo Que Es Posible Ahora Hago Tab Y Este También Le Pongo Cinco Ok Eso Es Lo Que Quería Hacer Pero Ahora Quiero Que Empiece Plano Y Termine Plano Ahorita Sube Todo Constantemente Entonces Aquí Estoy En El Piso Dos En El Piso Uno Perdió La Visibilidad Necesitaría Volver Aquí Lo Voy A Hacer Desde Piso Dos Porque Ya Lo Tenía Preparado Y No Quiero Largar Pero Es El View Range Entonces Si Vamos Acá El Rango De Vista Lo Voy A A A Arriba Nada Más Veo La Parte De Abajo Y No Veo La Parte De Hasta Arriba Entonces Hacia Arriba Que Que Sea Más De Cinco Pies El Corte No A Seis Pies Porque A cinco Pies Es la Parte Más Al Y Aquí Vamos a Ponerle Sin Límite Ok Ahora Ya veo Todo Ahora Vamos a Seleccionarle Vamos a Aumentar Dos Dos Puntos Arriba Y Dos Puntos Abajo Ahora Vamos A No Ha Cambiado En Nada La Pendiente Ahora Vamos A Componer Que Estos Dos Sean Igual Que Los De Abajo Lo Que Quiere decir Que Si Le hago Tab Acá Ahí Hizo Tab Pero A la Línea Tengo Que Asegurarme Que Le Haga Tab Al Punto Entonces El Punto Va A Bajar A Cero Me Vuelve A Dar El Mensaje De Que Algo Está Medio Fuera De Ángulo Aquí Y Cero Con Esto Se Compone Eso Ahora Vean Está Plano Pendiente Si Lo Pongo Derechito Tengo Que Seleccionarlo Y Apretar Acá Está Derechito Entonces Plano Pendiente Y Arriba Vamos A Ponerlo Plano Entonces Lo Toco Acá Para Acordarme De Que Altura Era Este 5 Ok Vamos A Poner Este Tab Click 5 Enter Aquí Tab Click 5 Enter Ok Ahora Ahora Ten En Cuenta Está Plano Arriba Plano Abajo Y La Pendiente Entonces Si Yo Lo Selecciono Y Hago Ver Aquí Perpendicular Entonces Ya Se Ve Ahí La Vista Plano Plano Ok No La Gran Cosa Ahora Vamos A Hacer Algo También Acá Que Pasaría Si El Concreto Sería Variable Vamos A Ver Ok Ok El Concreto Es Variable Aunque Aquí Engaña Y Parece Que La Grava Es La Variable Es El Concreto Vamos A Poner Una Sección Es Más Bueno Voy A Poner La Sección Porque Ya Dije La Voy A Poner En La Parte Más Baja Y Y Así Subiendo Si Le Ponemos Que Se Vean Más Detalles Y A Colores Ahí Está Lo Que Hace La Pendiente Es El Concreto Aunque Aquí Engaña En La Vista De Tercera Dimensión Parece Que Es La Grava Ahora Vamos A Cambiar Editar Editar Y Vamos A Poner Que El Concreto No Es El Variable Sino La Grava Ok Ok Ahora Vean La Grava Es Variable Y El Concreto No Es Variable Podríamos Hacer Lo Mismo Con El Mortero Aquí También Puedo Verlo Section Bugs La Caja De Sección Y La Prendo Y Voy A Meterme Un Poco Un Poquito Más Ok Ahí Se Ve En Donde Venía La Pendiente No En Nada Es Que La Mayor Parte De Lo Que Estoy Cortando Voy a Regresar Un Poquito Ok Aquí Empezaba La Pendiente Hacemos El Cambio Rápido Para Enseñar De Nuevo Cuando La Pendiente Estaba En Ahorita Está En La Grava Vamos A Ponerla En El Concreto Ahí Está Ya Está En El Concreto Ahora Ok Y Vamos A ver Cómo Se Ve Acá Entonces Ahora El Concreto Estaría Dando La Pendiente Aquí Se Ve Bueno Eso En Esto Este Ejemplo Hay Otro Ejemplo Rápido Que Que Se Presta Cuando Hacen Banquetas Y Tal vez Es Cuando Se Va A 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 Hacer Un Truco Acá Para Hacer La Banqueta Entonces No Se Si Las Proporciones Las Tengo Correctamente Acá Entonces Esta Esa 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 Voy A Alejarme Un Poco Más Porque Lo Que Voy A Hacer Necesita Necesita Espacio Bueno Digamos Que Usar Este Dividir A Línea De División No No Necesariamente Tiene Que Ser Desde Este Punto Pero Lo Voy A Hacer De Acá A Añadir Otra Línea De Acá Acá Estas Son Perpendiculares Esta No Es Perpendicular Y De Acá A Ver Lo Hice Hacia Ese Puntito Que Ya Existía Ok Si Termino Este Piso Y Lo Vemos En Tercera Dimensión Lo Hice En El Piso 2 Accidentalmente Pero Bueno Vamos A Quitarle El Section Bugs Ok Es Esta No Ha Pasado Nada Pero Ahora Es Cuando Voy Hacer Tab A Esta Línea Vamos A Ponerle Cero A Toda Esta Línea Menos Lo Que Fuera El Grueso De Esto No Menos Punto Cuatro Creo Que Es Ok Menos Este Este Grosor De Acá No Vean Vean Como Queda Perfecto Para Bicicletas No Pero Me Más Delgado De Lo Que Es El Variable Es El Concreto Entonces Lo Máximo Que Puede Ser Es A Cero De Cero Hacia Arriba Ese Sería El Variable Ok Por eso No Se No Se Puede Más Es Todo Lo Que Podemos Pero Yo Creo Que Está Bien No Porque La Grava Iba A Abajo Ahora Realistamente Si Me Voy Al Piso 2 Porque Lo Hice En El Piso 2 Realistamente No Es Así Este Dejen Hacer Una Sección Aquí Porque No Empieza El Concreto Del Grosor Cero Vean Vamos A Ponerle Los Colores Aquí Ok Así Es Como Se Oh Perdón Es Que No Le Tengo Los Detalles Ok Me Faltaba Cambiarle Acá Vean El Concreto No Podría Empezar Así De Delgadito Tiene Que Empezar Grueso Aunque Se Ve Bien En Tercera Dimensión Entonces Lo Que Quiere Decir Es Que En Realidad No Debería Ir Variable Decir Ok Y Decir Ok 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 Entonces Quiere Decir Que Debía De Quedar Si Regresamos A La Sección En Donde Está Debía De Ser Así Debía Quedar Grueso Y Bajar Entonces En Tercera Dimensión Da La Apariencia De Que La Bicicleta Aquí No Va Pero Realmente La Grava Va A Ir Digamos Dentro Del Nivel Que Este Acá Fuera Bueno Pero En Fin Con Que Entiendan La Geometría Cuando Hagan Su Proyecto Ya Deciden Como Hacen Esto No Porque El No Otro Concreto O Asfalto Debe De 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 Este Nivel A Donde Empieza Este Concreto Pero No Quiere decir Que El Concreto De De Ser Muy Delgadito No Pero En fin entonces así es como sería si tiene una capa variable o invariable que otra cosa me falta creo que de este tipo de figuras es todo algo aquí más simple que también se presta a que lo explique uno voy a modificar nada más dos puntos en vez de todos digamos que dos esquinas cuatro pies que es mucho para el tamañito este ok se acuerdan en la escuela de arquitectura voy a ponerlo más alto cuando nos ponían a hacer con palillos una maqueta de superficies alaviadas creo que le llamaban paraboloide o algo así no me acuerdo como le llamaban pero hacíamos un ejercicio así bueno entonces este igual puede quedar así o cuando le modifico el concreto que sea variable sería así no como para una pista de patinetas bueno cosas que se pueden hacer nada más que si hacen esto no se les ocurra hacerlo digamos que para un techo hay muchos que te aconsejan usa el comando de techos para esto o cosas extrañas porque les digo que no usen el comando de techos digo que no usen el comando de pisos para hacer un techo porque cuando se hacen las cantidades extracción de cantidades en vez de que te salga como piso va a salir como techo y hay otras cosas cuando usa uno navis works para class detection detección de obstrucciones de objetos también si buscas pisos va a buscar pisos pero tú lo pusiste como techo entonces va a crear problemas en fin ok eso vamos a ver como lo aplicamos a una casita inserté esta imagen y puse paredes y puertas ahora tengo dos ventanas del mismo proyecto quiero la ventana de la planta arquitectónica del lado izquierdo entonces la toco y aquí en este que dice poner una vista como tipo mosaico le hago click siempre la que toco si le hago click me la trae al lado izquierdo entonces esa es la que quiero y este de hecho voy a volverla de una con este otro botón entonces voy a crear un piso cualquiera usando de nuevo el que está desde el paquete como viene y digamos que ahí y luego ponemos otro chiquito abajo es más vamos a ignorar por ahora el chiquito y ya está está en nivel cero voy a abrir el piso que teníamos hecho anteriormente voy a copiarlo en el clipboard voy a tocar el otro proyecto este proyecto y voy a hacerle control v digo ok y lo pongo donde sea nada más lo traje de un proyecto a otro voy a minimizar este noten que salen como si tuviera dos Revit abiertos porque lo que hice fue despegar esta ventana de acá de acá arriba si quiero la vuelvo a pegar y la puedo volver a poner como estaban acá dos proyectos pero no quiero este proyecto que me estorbe entonces despego esta window y la hago con este minimize y entonces es como si tuviera dos Revit abiertos y no me estorba acá pero ya copié lo que quería este es el que habíamos hecho esa es una buena manera de copiar algunas cosas que puedes traer de un proyecto a otro ok ahora este este piso vamos a regresarlo a que no tenga variable nada tiene variable digo ok ok borramos el piso que inserté y ahora selecciono el piso de la casita tengo que cambiarlo al que acabamos de meter que era este gamelli cruz GC ya lo toqué voy a revisar ok sigue siendo sin variable ahora vamos a abrir la planta arquitectónica piso 1 como estoy seleccionando el piso se transparenta una imagen que usé para crear este así que no se preocupen es una imagen que necesite para crear este floor plan nada especial nada más para el tutorial perdón ok quiero tenerla del lado izquierdo aún no le he aplicado el comando crear partes ahora lo haré porque este lo creamos apenas no es el que inserté del otro proyecto este es uno nuevo nada más usé el mismo tipo entonces vamos a volverlo en partes observen como desaparece inmediatamente aquí no no desapareció incluso si le ponemos los materiales realísticos se va a ver ahí el el mosaico o el azulejo y aquí desapareció vamos a ver aquí en visibility observen como dice materiales enseñar el original cuando lo vuelve uno en partes se desaparece y si no usas este botón desactivar que lo force al original porque no enseña el original porque al dividirlo en partes ya no hay original entonces le hice click ok aún no se ve porque ahora el rango de visibilidad está al ras de piso que es nivel 0 pero por alguna razón como está Revit esto ocurre solo cuando convertiste el piso en partes tiene uno que modificar este rango a un poco más abajo de 0 ya sea que le pongas a menos 10 o que lo pongas on limited vamos a ponerlo la parte más baja a menos 10 vista a menos 10 me va a forzar a que aquí también lo ponga a menos 10 porque si digo ok no va a funcionar entonces hasta eso menos punto 10 quería poner y menos menos punto 10 ahora vamos a ponerle shaded y realístico ok entonces no expliqué lo de la visibilidad se llama view range rango de visibilidad aquí rango de visibilidad ok aquí lo que está pasando es que esta parte donde dice el plano de corte es el corte que estamos viendo aquí esta pared fue cortada a esta altura un metro con 20 centímetros de alto es como si hubieras cortado el modelo de tercera dimensión y por eso es que ves la abertura porque el corte está como a mitad de la puerta ¿no? luego donde dice bottom quiere decir la parte más baja que ve tu cámara tu cámara está donde corta ¿no? y la parte más baja y la profundidad esto por ejemplo si hay una cosa en la cimentación si hubiera un hoyo en el piso y se hubiera cimentación abajo permitiría con línea más grisácea que se viera la cimentación después vemos esto en detalle pero si le hacen clic a esta imagen a este a este link los lleva al internet a esta imagen si tu copia de Revit es crack no vas a no te conviene estar entrando a esto porque es posible que te bloquee tu Revit pero aquí explica esta es la línea de corte esta es la parte del bottom que quiere decir la parte más baja de tu visibilidad y esto es ¿cómo se llama? la profundidad esta es la parte más baja y esa es la profundidad como dije esto se ve aquí está como esta cimentación se vería con línea más delgada o punteada como acá bueno después vemos eso voy a cancelar acá ya lo tenemos a la vista correcta ya no desapareció ninguna de las vistas está en planta arquitectónica y en tercera dimensión ahora voy a hacer que este piso tenga materiales diferentes noten una cosa si lo selecciono en tercera dimensión me salen los comandos de cambiar la inclinación si le pongo otros puntos como lo que hicimos hace un rato y extrañamente si lo selecciono en la planta arquitectónica voy a hacerle tab hasta que me deje ahí seleccioné la pared tab toda la pared ok ahí seleccioné el piso noten como me sale otro comando acá este es el que quiero este se refiere ya a las partes el otro como que se refería al piso completo porque es diferente en tercera dimensión o en planta no estoy seguro y no he podido hacerlo funcionar a la inversa entonces así hasta ahorita lo vamos a hacer lo voy a poner voy a cancelar el save todavía está seleccionado vean perdí mi selección entonces voy a volverlo a seleccionar tab ahí ya está ya sale el comando ok entonces voy a dividirlo quiero ya le hice click a ese comando de dividir quiero dividir que la recámara va a ser de otro material y extrañamente este comando no tiene uno que hacerle click en la mera orillita se puede uno pasar no sé el por qué vean como salta como que salta a la pared o al centro de la pared lo voy a hacer al centro de la pared y aquí todo hasta afuera y hago escape ya hice ese va a cambiar el material ahí y vamos a hacer uno por uno para entenderlo ya lo terminé ahora voy a seleccionar ese cuarto este regresaré los colores y está seleccionado hasta eso nada más le hice así click ahora si le hago ya lo dividió vamos a a dividir de nuevo ahora este puede ser edit division o sea editar lo que ya hiciste o seguir vamos a ponerle seguir y de nuevo el cable este el wireframe y voy a poner una acá a ver qué pasa de nuevo al centro de la puerta termino lo estoy haciendo paso a paso para que veamos cómo afecta ok todo bien seguimos dividiendo este dividir seguimos viendo el wireframe para ver para acordarme qué cuarto es el que quiero modificar este lo voy a dejar todo completo de ese material entonces mi división va a ir acá y acá y digamos que todo esto va a ser entonces ya nada más el que me falta va a ser esta división de aquí lo voy a hacer al centro de la pared y hago un escape y la cocina si queremos le ponemos otro material pero por ahora vamos a dejarla así ok ahora regreso a mis colores ahora noten como todo este piso si toca aquí en tercera dimensión me deja volver a todo el piso todo este piso tiene varias capas lo único que estamos modificando es la capa de arriba extrañamente ok y todos son del mismo grueso ok porque en este caso no estamos poniendo pendientes ahora esta capa de arriba me voy aquí abajo y vamos a su material y tiene el original que es el tile que le llamamos tile nosotros y voy a crear uno nuevo aquí crear nuevo vamos a poner alfombra clic con la derecha rename alfombra la dejo seleccionada le hago clic a la librería aquí pongo alfombra no carpet así le llaman alfombra en inglés y van a salir algunas diferentes vamos a escoger cualquiera no sé si vale la pena andar buscando una especial esta que se ve beige a lo mejor es parecida a lo que estamos al color que estamos usando y ya está aplicado le hice doble clic vamos a ver aquí en este shade que es el que a veces usamos que es cuando está en este botón que está ahorita en shade entonces vamos a ponerle un colorcito que no esté tan federal y que tal vez se vea un poquito diferente al que tiene para que sepamos que ya tiene otro el otro está más café entonces el shade va a ser así y la apariencia realista va a ser así y decimos ok y ya está y vamos a verlo en tercera dimensión ok vamos a ver ese parámetro aquí en la izquierda perdón no quise tocar en visibility voy a deseleccionar todo estoy tocando aquí esta ventana ok ahora vamos a buscar la visibilidad porque seguro dice original visibility original ya ven dice original entonces vamos a decir que nos enseña cuando está dividido en partes ok vean como ya salió bueno entonces tenemos más acá tenemos este y no me acuerdo que es entonces lo voy a poner en wireframe para ver la imagen aquí la escondí voy a hacerle reset con estos lentes se esconde se toca algo y se esconde aquí y se esconde perdón se toca algo lentes hide element pero no lo quiero esconder así lo había escondido hace rato entonces volveré a seleccionar la que iba a cambiar digamos que este otro recámara también vamos a poner la misma carpet entonces me voy creo que la perdí ya la seleccioné ya vieron que salió azul nada más la seleccioné acá vamos al material aquí material vamos a hacer la misma para no tardarnos tanto aquí le puedo hacer buscar de los que tengo acá le llamamos carpet ¿dónde está? no, le llamamos alfombra por eso no salía con la C ok, alfombra ya está al baño le vamos a dejar ese digamos que a este vamos a ponerle una maderita ya lo toqué acá de nuevo me voy acá cambiar esto crear nuevo ya lo creó el material clic con la derecha rename madera lo voy a tratar de de hacer rápido madera vamos a ponerle un colorcito se supone que este debería ser el más café de todos pero vamos a buscar en la librería algo aquí en la librería madera debía empezar por acá no por donde empecé oh, es que está en inglés good entonces aquí está good flooring a lo mejor flooring bueno aquí está cherry no quiero poner tiempo en esto vamos a revisar esto esto ya lo había puesto cafecito ok, está bien aplicar ok y ya está entonces vamos a ver cómo cómo está quedando en shaded está así en realista está así y ya con los muebles se vería más padre este es el azulejo tal vez este lo deberíamos de cambiar vamos a cambiarlo nada más no es importante pero vamos a cambiarlo acá el tile la bandería nada más ahorita un nombre que no tiene sentido pero para que sepamos lo que le vamos a poner a la bandería aquí ya encontré otro diferente ceramic obviamente ya ustedes buscan el que les convenga lo que quería era que fueran diferentes y ya está entonces si le ponemos muebles y sombras esto ya se va a ver padre voy a voy a ver qué hay de muebles aquí rápido nada más voy a insertar un solo objeto entonces se va uno a insertar familia voy a furniture seating vamos a ver que algo que sirva para la sala uno de esos dos un sofa este está mejor ok ya está ya está cargado entonces si me voy aquí se va a acordar del último y vean con el tabulador la tecla más grande del del tablero de teclado le hago click y da vueltas entonces ya lo puse no puse dos accidentalmente pero ahorita borramos uno vamos a darle colores de nuevo oh no pensé que había puesto dos ok ahí está uno entonces si le pones sombras ya empezarías a agarrar más forma y entonces si queremos que no sean las paredes con tanta sombra podríamos cambiar la posición del sol entonces aquí en donde está el sol le hace uno clic y salen los settings le hace uno clic y entonces nos da el que tenemos en sesión vean que está así muda 135 grados altitud a 35 grados aquí tiene una opción desde la izquierda y desde la derecha entonces el que le llaman en sesión es el mismo que el de la derecha si quiero modificar uno es bueno modificar este y después se puede salvar con otro nombre entonces entonces vamos a cambiar uno por uno primero voy a cambiar la altitud en vez de 35 le voy a poner 15 grados para que tenga una sombra más pequeña digo ok entonces se dan cuenta que ya la distancia de la pared a esta sombra es más pequeña pero noten que también cambió de tono si le hago un ondo un poquito más claro redo un poquito más luz en este y más oscuro en el anterior perdón ok entonces ahora vamos a cambiar el azimut este lo voy a poner a 155 ok entonces ya ven que la sombra la distancia de aquí a acá también es menos y la distancia de aquí a acá es menos entonces también es más claro porque la luz le toca de más arriba pero me gusta un poco así ok ahora lo voy a hacer de otra manera la ventaja de esto que hicimos es que todo el piso si lo toco acá el concreto sigue siendo de una sola pieza pero dense cuenta que separó todas las capas de arriba y la más delgadita es la que modificamos en pedazos entonces todo esto es un pedacerío la grava es un piso básicamente el concreto es otro piso y el tile es otro piso y el mortero es otro piso lo que hace es que separa cada capa en uno solo independiente ahora la manera normal de hacerlo voy a quitar estos pisos o es más vamos a copiar nada más la parte de arriba de la casita ya la copié incluso la imagen ya la seleccioné la imagen y vamos a hacer copiar al lado ¿no? aquí a un lado y tal vez tiene mi crop ven ven por qué no la veía vean este de abajo se llama crop está estaba apagado esto me enseña hasta dónde estaba cortando crop quiere decir recortar ¿no? estaba apagado el marco que me dice hasta dónde está cortando se puede apagar y prender con este ya he aprendido lo podía yo jalar para encontrar dónde estaba o también podía usar este desactivar el crop sin necesidad de jalarlo pero lo voy a jalar y ahora lo voy a esconder ahora siempre va a estar visible ok este es el que copiamos no tiene piso se ve la imagen ahí entonces voy a hacer ahora la manera normal de hacerlo cuando es un proyecto gigantesco nada más haríamos un solo piso que cubre todo el piso uno otro otro piso que cubre el piso dos y así ¿por qué? porque solo representa el concreto entonces si tiene un desnivel de que un piso de concreto baja dos inches o tres inches a veces tiene un cuadrante en desnivel porque ahí ya sea que va a ir un material que es más grueso o por cualquier razón tiene un escaloncito de unas dos tres inches normalmente ni lo modelan para el arquitectónico nada más se pone por ahí un detalle en la sección o algo ¿no? pero en compañías grandes el arquitectónico se puede hacer todo de un solo piso cuando el ingeniero estructural reemplaza ese piso de concreto del arquitectónico y lo hace en su modelo estructural entonces el arquitectónico se apaga pero normalmente una compañía grande de arquitectura tiene un departamento de interior design de diseño de interiores ok en ese departamento de diseño de interiores es donde deben de modelar las capas que van arriba del concreto solo las que van arriba entonces sería un piso muy delgado que llevaría por ejemplo la alfombra el bajo alfombra y nada más y va exactamente encima del concreto o si es de de mosaico llevaría el mortero y el mosaico pero ahorita estamos haciéndolo para enseñarles las herramientas nada más ya ustedes evalúan como lo van a hacer lo importante es que sepan varias opciones para que decidan lo mejor es cosa de tiempo y costo entonces esta es otra manera de hacerlo en par hacer un piso buscar entonces con el que se empezó que era el de concreto y trazar voy a quitar las sombras porque están estorbando y trazar el piso quitamos las sombras ok y ahí está seleccionado ahorita el piso si me hago zoom aquí está seleccionado ok si yo lo quisiera hacer así y ponerle un material a cada uno la manera como lo haría ya está hecho en vez de dividirlo en partes ok ya está hecho escogería uno de los que vamos a usar digamos el de alfombra es más aquí ni aparecen los que hicimos tendríamos que crearlos ¿no? bueno pero voy a crear otro idéntico ven acá copiar luego pegar en el mismo espacio existente y me dice hay un duplicado y no hago nada todavía está seleccionado digo edit lo que hago con este lo uso nada más para otro cuarto digamos que para este cuarto entonces este digamos que al centro de la pared y al centro de la pared acá ahí está y le hago terminar ahora tengo dos pisos en ese tengo el que está completo si lo veo acá en tercera dimensión están encimados esta partecita está encimada ok entonces le puedo quitar eso puedo hacer edit y es más antes de que le haga edit voy a hacer cancelar aquí en la tercera dimensión nada más voy a poner dejar visibles solo los los pisos aquí en la tercera dimensión ok toco toco un piso lentes isolate category dejar solo esta categoría esto que está encimado le hago edit y luego con esta línea verde toco la orilla tocar esta orilla tocar esta orilla recortar este recortar este terminar ya tengo dos entonces a este le pondría un tipo a este le pondría otro tipo pero se conservaría el concreto si tuviera ya los las 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 capas de de mortero y del piso aquí escogería qué tipo de tile o de carpeta de alfombra o de madera no entonces seguiría tocaría este me voy a esta ventana copiar pegar en el lugar idéntico de nuevo aquí hay un duplicado edicar editar este duplicado y digamos que ahora este lo voy a utilizar para esta recámara entonces puedo usar la línea verde al centro de la de la pared y recortar acá recortar acá y esto ya no lo necesito borrar terminar si me voy a la tercera dimensión ahora solo esto está encimado lo que quiere decir que a este más grande digo edit y ahora este lo puedo alinear acá y con eso terminé entonces alinear busco la cara alinear a esta cara esta raya terminé ya tengo tres ahora de nuevo me voy a la planta copiar pegar en el mismo lugar otro duplicado editar digamos que ahora este lo voy a usar para la lavandería entonces línea verde de copiar copio el centro copio el centro recortar recortar y borrar lo que no necesito que es esto y digo terminar ahora en la tercera dimensión esto es lo que está encimado toco esto edit y le voy a quitar esa esquina con el de copiar copiar esta cara copiar esta cara recortar recortar y así me iría y podría hacer cada uno pero tendría yo que crearlo aquí en su estructura le hago edit y en su estructura tendría que crear los layers dos layers arriba ya los creé mover arriba arriba del core y este moverlo arriba uno de estos se llamaría finish one y el segundo finish two y le pondría los materiales y así le voy a hacer cancel porque no vale la pena repetir todo esto pero esa sería otra manera no sé cuál sea mejor la verdad este en los proyectos grandes si se dan cuenta voy a una sección acá voy a crear aquí una sección creo que no tenemos views section si se dan cuenta en los proyectos grandes nada más se hace el concreto y aquí no estoy viendo los niveles pero acá entonces este nivel indica dónde va el concreto en realidad es el nivel del concreto este no es el nivel de piso terminado este es el nivel del concreto entonces si queremos dibujar los los interiores los acabados de piso el mortero tendría que ir arriba del concreto y el el tile tendría que ir arriba pero este seguiría siendo el nivel del concreto bueno es todo por ahora este video ya está largo ahorita voy a analizar si es necesario otro video de pisos este es gamelli por favor hagan el like compartan gamelli.com revintoons.com beamtoons.com